¿Cómo te irá? ¿Qué pasará? Entérate en los horóscopos bananeros. Hola, bienvenidos a todos. Padre en oreja y todo lo que se pueda, porque vamos a los horóscopos exzodiacales del día de hoy. Comenzamos con Tauro. A los nacidos bajo este signo, siempre sus parejas los engañan, porque pues ya tienen los cuernos bien puestos. A todas las Tauro, les recomiendo que este día no dejen entrar a su casa al Sancho, porque se las van a comer a lo largo y a lo ancho. Su color es el morado, porque a las citas de amor siempre van a llegar de morado. Su metal, el cobre, porque le gusta que su pareja tenga relaciones y las cobre, ¿va? Libra. Tus libras son regidos por la balanza, porque todas las noches se te abalanzan. Y si caes en sus redes, ya no la libras. Te sugiero que cuides tus finanzas. Ya no le pagues a tu hombrezote. Mejor consíguete un garrote. Tu piedra, el diamante. Así que sal a la calle y agarra a un hombre diamante. Acuario. No todo lo que brille, solo ten mucho cuidado de agacharte por el jabón en el vapor, porque pues bueno, varios te van a echar la mano y todo lo demás. Recuerda, pide y se te dará. Y si no las pides, pues no te las dará. Vas a estar muy exhibicionista, pues vas a exhibir lo malo que eres en la cama, así que dale un empujoncito a tu pareja. Su color, el azulado, porque siempre le gusta tener una pareja a su lado. Muy romántico. Virgo. Los nacidos bajo este signo se rigen por Marte y son buenos para amarte. Pero en este día no vas a tener amor, por eso te recomiendo el agua. Sí, aguantarse. Esta es una semana ideal para tu pareja. Yo sé que tienes mucha atención, así que lleva esa atención a la cama para que se te ponga tenso. Para las mujeres, Virgo, el mejor día es la Navidad, porque pues les dan su noche buena. Que la luz les acompañe. Muchas gracias. A los que no tienen pareja, consúganse algo con buena vibra. Hasta la próxima.